Ahí está, por favor. ¿Me instalo arriba? Sí, allá. Por favor, ya. Permiso. Gracias. 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 Bienvenida, José María, bienvenida a mi corazón. Hoy te abro toda mi vida, quiero darte todo mi amor. Hoy te abro toda mi vida, quiero darte todo mi amor. Bienvenida seas, María, vida. Bienvenida seas, María. La madre del Señor. La madre de mi Señor. Has venido para quedarte. Has venido para quedarte. Has venido para quedarte. Desde ahora. Desde ahora. Hoy te abro toda mi vida, quiero darte todo mi amor. Hoy te abro toda mi vida, quiero darte todo mi amor. Hoy te abro toda mi vida, quiero darte todo mi amor. Hoy te abro toda mi vida, quiero darte todo mi amor. Hoy te abro toda mi amor. Hoy te abro toda mi amor. Hoy te abro toda mi vida, quiero darte todo mi amor. Hoy te abro toda 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 mi amor. Gracias por este momento, maravilloso. Gracias por este momento, maravilloso. Gracias por este momento, maravilloso.